Damas y caballeros, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Cripto Caribbean. Sean todos bienvenidos. Muchísimos saludos para toda esa gente de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y toda el área del Caribe. Saludos muy especiales a toda esa gente que nos está viendo en Bucaramanga, nuevos, nuevas personas, nuevas familias, amigos en nuestra comunidad. Bienvenidos todos. Hay preocupación, hay preocupación. La gente está bastante preocupada porque dicen que el precio está bajando y esto y lo otro. Mira, sencillo, tú uno puede pretender estar en un mercado, digamos, bursátil, un mercado de criptomonedas y pretender que todas las velas, todas las velas estén siempre ascendentes, 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 todas las velas verdes, todas las velas verdes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay gente comprando y hay gente vendiendo. De eso se trata. Entonces, así como tú ves muchas velas verdes, muchas velas verdes, muchas velas verdes, pues hombre, también van a ver velas rojas. Velas rojas, velas rojas, velas rojas. Y ese es el momento para que las personas puedan comprar. Por ejemplo, yo estoy preparándome para comprar. Para comprar de todo, Ethereum, Bitcoin, para comprar oro, para comprar de todo, ¿ya? Eso sí, en la medida de lo que tenemos, del presupuesto que tengo, ¿sí me entiendes? Pero siempre, siempre estar en, digamos que en los mejores proyectos, ¿ya? En los proyectos que son sólidos. No te vas ahí a comprar cosas que, que no son sólidas. Por ejemplo, un, 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 un Shiba Inu. No, eso, eso no se puede. ¿Sí me entiende? Esperemos que alguna vez eso se levante y la gente que compró ahí, pues pueda recuperar su dinero. Pero no, estamos hablando de proyectos importantes. Por ejemplo, un, un cardano, un Bitcoin, un Sol, Solana, BNB, XRP, Bitcoin. Son proyectos que son sólidos, son proyectos, son algoritmos, son tecnología. Y esa tecnología siempre van a tender a ir al alza. O sea, van a bajar. Es lógico, es normal que las cosas bajen y suban. Porque no puede ser que todo sea verde, 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 verde. Porque así, pues, entonces, no sería ningún tipo de negocio. ¿Cierto que me entiendes? Ya. Entonces, absolutamente todo el mercado está bajando y eso es una muy buena noticia, porque vamos a tener la posibilidad de comprar. ¿Ya? Eh, vámonos con el precio de Bitcoin hasta ahora. Eh, el precio de Bitcoin. Ah, esto es Ethereum. ¿Sabes qué? Estuve analizando Ethereum. Le hacía un pedido. Estamos saludando a toda esa gente que nos están viendo aquí en Chile, en San Fernando, en Rancagua, en Curicó, en toda esa gente saludos muy especiales. Mira, este es el, 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 el gráfico, eh, de Ethereum en un, en un, en un, en una temporalidad semanal. Que es algo para de aquí a diciembre, de aquí a enero, febrero. ¿Ya? Entonces, yo considero que esto te va a hacer algo más o menos como así, tal, digamos que lo haga de ahí hasta ahí. De ahí hasta ahí y luego se dé la vuelta para acá. Digamos que no va a alcanzar su máximo anterior. Jugámonos en la peor escena. No va a alcanzar el máximo anterior. ¿Sí me entiendes? Pero de ahí a que venga y haga esto y se desplome, mira, las posibilidades son nulas de que venga y haga esto el Ethereum. ¿Sí me entiendes? Esto es una temporalidad semanal. ¿Ya? Estamos hablando algo semanal. Esto es muy, muy poca la probabilidad de que Ethereum venga y haga esto. ¿Sí me entiendes? O sea, muy poca la probabilidad de que Bitcoin venga y te haga esto que tú estás viendo aquí. Esto es muy poco probable que esto suceda en Ethereum. ¿Ya? Lo más lógico y lo más probable es que Ethereum venga y haga esto. Y siendo negativos, digamos que no va a alcanzar el máximo anterior. ¿Sí me entiendes? O sea, va a ser una montañita más baja que la anterior. ¿Ya? O sea, va a estar por debajo de los 5 mil dólares. Digámoslo así. Pero si tú estás comprando, cabrón, a este precio que tú no está vendiendo. Vamos a irnos a un gráfico de un día. Este vendría siendo el gráfico de un día. ¿Ya? Y el gráfico de un día me está diciendo... El gráfico de un día me está diciendo que Ethereum se va a ir más o menos... El gráfico de un día me está diciendo que Ethereum se va a ir más o menos a hacer una vaina más o menos así. Estamos en la parte baja. Mira, tú puedes comprar aquí. Compras aquí. Estamos ahora mismo en dos mil y tantos dólares. Compras ahí. ¿Ya? Pero no compras todo. Tú compras el 30% de tu capital. Y luego viene... Y si el precio te baja más, cuando esté aquí, ¿ya o no? Pues compras otro 25%, 30% de lo que tienes en tu capital para invertir en Ethereum. ¿Sí me entiendes? Cuando Ethereum venga y dé la vuelta a esto, ya tú sabes que siempre se va a mover así. Mira, cabrón. Siempre el precio te va a hacer esto. Te va a hacer una montaña. Te va a hacer una montaña roja que aquí no la hizo. Te va a hacer otra montaña y te va a hacer una bajada. Aquí estamos en la bajada. Tú compras aquí. Si se va para allá, vas en ganancia. Si viene y baja más, compras más, cabrón. Por eso no puedes comprar absolutamente todo lo que tienes. Y cuando dé la vuelta y ya vaya por aquí, ya vas en ganancia. Cuando te forme lo verde, cuando te forme lo verde, cuando Ethereum te forme lo verde aquí, vas a estar ganando platica. Vas a estar ganando mucha plata. Desde aquí vas a estar ganando plata. Desde aquí ya vas a estar ganando plata. ¿Sí me entiendes? Vos tienes que saber dónde entrar. Por eso te digo que Ethereum, Ethereum. En la semana, vamos a ahorrar todo esto. En la semana, es muy poco probable que Ethereum te haga esto. Porque ya estuvimos viendo el gráfico del día. Y el gráfico del día te está diciendo que vas para arriba. O sea, el gráfico de esto te va a hacer. Esto te va a hacer una vaina más o menos así. ¿Sí me entiendes? Pero esto no es lo que nos compete. Nos vamos al gráfico y nos vamos al gráfico y a precio de Bitcoin. ¿Qué es lo que nos interesa? Cuando cae Bitcoin, cae todo. Si el precio de Bitcoin cae, cae absolutamente todo. ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces, vamos al precio de Bitcoin. A esta hora, Bitcoin. A esta hora estamos en... A esta hora, Bitcoin estamos en... 42 mil 312 dólares a esta hora de la tarde mientras estamos grabando este video. Mira. Estas son buenas oportunidades para comprar y para adquirir a un precio bueno. ¿Ya? Yo te voy a poner una duda y te voy a poner un ejemplo. ¿Tú crees que los proveedores de liquidez, que en este caso vienen siendo los mayores inversionistas, la gente que compra muchísimos millones de dólares, ¿tú crees que estos cabrones tienen miedo? ¿Tú crees que estos cabrones están vendiendo sus Bitcoin? No. La gente que está vendiendo los Bitcoin. Son esa gente que está viendo que, oye, el precio se va a ir para abajo, la puta madre, lo voy a vender. Y venden en pérdida. Lo último que tú puedes hacer es ir a vender en pérdida. Quédate tranquilo, cabrón. Tú compraste para... Por ejemplo, yo compré en 32 mil y tanto. En 31 mil y tanto. He comprado varias veces. En 40 y tantos mil, 46 mil, 47 mil. Compré. Y yo no vendí. No voy a vender. Yo voy a vender dentro de dos, tres años. ¿Entiendes cómo funciona? A mí no me interesa que esto pase. A mí no me interesa. A uno le hace seguimiento pues para ver cómo va la vaina. Pero a ti no te interesa eso. A ti te interesa el precio que vaya a tener dentro de tres años. ¿Entiendes? El precio dentro de tres años, primo, va a pasar. Mira, aquí ahora tú me ves, te voy a dar un flashback del futuro. Cuando esté en 50 mil, voy a ir a comprar otro poquito porque yo compro cuando tengo dinerito. Cuando gano de aquí en los trading, compro. Cuando tengo un dinerito extra, compro. ¿Sí me entiendes? Entonces, cuando el precio esté en 50 y tanto, voy a comprar. Cuando esté en 70 y tanto, voy a comprar. Cuando esté en 80, voy a comprar. Mientras esté por acá y tenga, puta, compraré. Si llega a bajar más, saco a donde sea para ver si voy a comprar un poquito. Trato de ahorrar por ahí de donde sea para ver si compro otro poquito. Aprovechando que el precio está por acá abajo. Ya. Voy a tratar de ganar lo más que pueda por estos días para tratar de comprar ahora que el precio está abajo. ¿Por qué? Porque de aquí a diciembre, cabrón, el precio no va a estar por allá. El precio va a estar más alto. Y la idea es comprar todos los meses, todos los meses, todos los meses comprar. ¿Ya? Ahora, es muy, muy importante que tú sepas que yo no te estoy dando recomendaciones de inversión. Te estoy mostrando lo que hago para ganar un dinero extra. ¿Ya? No soy un profesor. No soy economista. Y, pues, simplemente hago todo esto y me funciona para generar un dinero extra. ¿Ya? No te estoy diciendo que vayas y vendas tu moto para venir a comprar bitcoin. No te estoy diciendo que vendas tu carro, tu casa, para venir a comprar bitcoin. Compras a la medida de lo que tienes. Dinero que no vaya a usar por lo pronto. Un ahorro, lo llamo yo. Porque esto es prácticamente una cuenta de ahorro. ¿Entiendes? Donde puedes sacar el dinero, en cualquier lugar del mundo, donde puedes incrementar ese dinero que invertiste. Muy fácilmente, muy rápidamente. Si tú vienes y compras ahora y el precio te baja más, a ti no te importa. ¿Ya? No te preocupes por eso. Porque tú vas a ir a vender en tres, en cuatro años más. ¿Ya? El precio de bitcoin para Chile hasta ahora está en 33 millones 172 mil 738 pesos chilenos. El precio para Colombia, el precio para Colombia está, estamos pensando, estamos, estamos con un internet de poca monta. Pero, estamos en 161 mil 800, 161 millones, 887 mil 437 pesos colombianos a esta hora, mientras estamos haciendo este video. Siguen llegando personas a nuestra comunidad. Yo quiero darle la bienvenida. Si tú es primera vez que estás viendo un video de estos, es recomendable que descargues una aplicación que se llama Plus 500. Con esa aplicación te van a dar 150 millones de pesos si estás en Colombia y te van a dar 30 millones de pesos si estás aquí en Chile. Con esa aplicación puedes aprender. Ese dinero es ficticio, no es un dinero real. No te lo puedes transferirlo en una cuenta. Es sólo para practicar y mirar cómo funcionan los índices, cómo abrir una operación, cómo colocar un stop loss. ¿Entiendes? Es para practicar. Es un demo. ¿Ya? Después puedes ingresar dinero real y hacer operaciones con dinero real y estás... Mientras practicas con ese dinero ficticio, estás con el precio real de los mercados, de la bolsa, de la bolsa del oro, de los precios reales del petróleo, del oro, de los precios de Coca-Cola, ¿Ya? De empresas bastante importantes, de Tesla, de Facebook, de Google, ¿Ya? Esto es real. Link with Bitcoin, Crypto Caribbean White. Te quiero muchísimo. Estamos en contacto y hasta la próxima. Dale like. ¡Bam! ¡Bam! ¡Gracias!